¡Buenos a todos! Bienvenidos al 2021. Un 2021 que llega con novedades de la mano de Fulgas. ¿Cómo? Muy fácil. Haciendo packs. La experiencia de Fulgas en el mundo de la nutrición y mi experiencia en el mundo de las carreras, hemos creado tres packs específicos para los eventos. Primer pack, un pack single day para carrera de un solo día. Un pack para eventos de dos a cuatro días. Y luego tenemos el pack training camp, la concentración que haces previo a los eventos. Incluye dentro todo lo necesario para que pueda afrontar esos eventos con éxito. Un saludo, ¡nos vemos! ¡Chao!